Trajimos a mostrar todo lo que se produce durante el año, pinturas, esculturas, collage, en los talleres de extensión, como en el profesorado. ¿Qué evaluación hace de los trabajos presentados hoy? Y un interesante proceso de producción de los alumnos, es decir, que los alumnos mismos estaban viendo que no es lo mismo mostrar en el proceso de evaluación que mostrar al resto de la comunidad su producción. ¿Qué opina de la apertura de estas plazoletas para la muestra de estas expresiones artísticas? Y es tan interesante, es decir, porque directamente se conecta con el público, todo tipo de público, y pueden ver, acercarse a la gente que produce, y bueno, los alumnos también mostrarse y contar cómo lo hacen. Bueno, nosotros trajimos trabajo de los estudiantes profesorados de Artes Visuales, trabajo desde los distintos espacios curriculares, desde el primero o cuarto año. Hay trabajos interesantes, hay trabajos muy buenos, teniendo en cuenta que hay estudiantes que recién se inician, y hay estudiantes que ya están cerrando su carrera, digamos. Entonces, tenemos una variedad de trabajos y de calidades también. Tenemos talleres de cerámica, tenemos talleres de escultura, pintura, y también tenemos talleres de dibujos. Y también en algunas otras unidades curriculares de lo que hace a la disciplina en sí, hay trabajos interesantes como de Historia del Arte, por ejemplo, donde los chicos también han traído su propuesta de trabajo. Es una buena posibilidad que nos dan, junto con el IAS, para que los estudiantes y el instituto muestren lo que hacemos ahí adentro, ¿no es cierto? No siempre tenemos la oportunidad de mostrar, y entonces esta es una buena oportunidad para hacerlo. Bueno, quería comentarte que desde los talleres de extensión estamos trabajando con el coro inclusivo ISA, que es un coro abierto a los adultos, y bueno, trabajar también con las terceras edades en estos talleres abiertos a la sociedad y a la comunidad, ¿sí? Así que bueno, espero que la propuesta mejore la relación de la libertad así con la sociedad, que podamos expandirnos, que la sociedad se sienta incluida, que podamos ofrecer arte, tanto en música como en artes visuales, y que esto sea el comienzo de una hermosa relación, digamos, que podamos estar todos los años y que podamos estar mejor incluidos y la gente vea todo el trabajo que estamos haciendo en el Albertaz.